Ahora con Brian Salazar, porque en este feriado la gente también aprovecha a viajar. Brian, contanos. ¿Qué tal, Nicole? Buenos días. Efectivamente estamos aquí en la terminal de buses en la Bimodal, aquí en Santa Cruz, donde sucedió bastante movimiento por parte de la ciudadanía, que como usted lo decía, está buscando la forma de aprovechar este feriado de Semana Santa, este largo feriado de Semana Santa, viernes, sábado y domingo, por lo que hay muchos que han llegado hasta la Bimodal a buscar pasaje. Hay que destacar que está la ruta expedita, al menos en el eje troncal. Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, se comercializan los pasajes. No han sufrido un incremento, al menos hoy podemos evidenciar aquello. Se mantiene el precio de los pasajes. También a la ruta de Trinidad está totalmente expedita la carretera. Entonces no hay ningún reporte, atención los viajeros también que están yendo por su cuenta, no hay ningún reporte de bloqueo o complicaciones en la carretera. Es importante tomar el dato de que siempre recomiendan a las autoridades policiales ir con prudencia, evitar las bebidas alcohólicas y también ahora mucho el tema de las medidas de bioseguridad. Eso le iba a consultar precisamente. ¿Cómo estamos en la terminal Bimodal con las medidas de bioseguridad? ¿Se cumple el distanciamiento social? ¿La gente que está llegando hasta este lugar para comprar sus pasajes? ¿Tiene el uso de barbijo, Brian? Efectivamente, sí, solamente este señor de acá que hace rato lo observó es vocero, vende pasajes a Cochabamba y no se pone el barbijo de una manera correcta. Sin embargo, hay quienes sí se ponen el barbijo, hay quienes lo ponen abajo de la boca, que no es lo correcto. Sin embargo, sí, en porcentaje arriba de un 70, 80% hay quienes están cumpliendo las medidas de bioseguridad. Hay controles al ingreso de la terminal Bimodal en Santa Cruz, pero depende de usted también el cuidado. Si usted se cuida, está cuidando a los demás. Póngase de la manera correcta el barbijo. Nos quedamos con estas imágenes para observar el movimiento que se vive a la historia de la mañana también en Santa Cruz. Hay más noticias en Mundo. Estamos contigo. Chau.